Un poco más madura, con la experiencia y la tranquilidad que la caracteriza, la hija ilustre de Zapatoca es una de las cartas claves de la Selección Nacional para este evento que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Muy contenta por esta gran oportunidad que se trabajó, se luchó, es un recorrido que nos favorece a los colombianos, esperemos que con el gran equipo que llevamos, en mi caso femenino como lo es Liliana Moreno y Paulita, y en el caso de Erika pues podamos llegar a hacer una buena representación, de seguro va a ser así. Este certamen reunirá a los mejores exponentes del ciclismo a nivel mundial, además el recorrido está diseñado con un exigente trazado de 4.600 metros de desnivel acumulado, lo que favorece a los escaladores colombianos, por lo que las expectativas son altas. En mi caso pues tengo muy en cuenta que el ritmo de competencia es bastante fuerte, el nivel de Europa y de todos los equipos son bastante fuertes de todos los países de allá, pero contar con unas cuestas largas como las que vamos a encontrar en el mundial es motivación para quienes nos llamamos escaladores, también a la expectativa de qué pasa con los hombres, también vemos que han estado siempre en un top muy bueno y por qué no soñar también con el título mundial para ellos. La múltiple campeona en el Tour y en la Vuelta a Colombia Femenina estará acompañada por Pablo Andrea Patiño del Centro Mundial entre las Élites, mientras que Erika Milena Botero del Coldeportes en un sello rojo estará en la categoría junior.